Y bueno, fíjate que últimamente, después de que se construyó el segundo piso del periférico, bueno, mientras estaban construyendo muchos microbios, se metieron a los carnes centrales. Pero ya se les quedó como costumbre. ¡No! ¡Te lo juro! ¿Quieres ver esto? ¡Vamos! ¿Qué tal amigos? Soy el inspector y lo que ustedes acaban de ver es una práctica cotidiana en el periférico sur de la Ciudad de México, pues muchos microbuses se meten a los carriles centrales del periférico. ¡Oh! Y claro, los sorprendimos en la maroma. Acompáñenme. A ver. Y es que a pesar de que todo mundo sabe que las motocicletas ni los camiones pueden circular dentro de los carriles centrales del periférico, tal pareciera que estos hacen lo que les viene en gana, pues nunca respetan esta disposición de tránsito. Como por ejemplo este camión, que después de descender peligrosamente a los usuarios en los carriles centrales, simple y sencillamente siguió manejando como si no pasara nada. Y claro que lo seguimos para sorprenderlo en la maroma. ¿Qué pasó mi cuate? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con qué? ¿Cómo que con qué? Fantas. Es en el periférico y los carriles centrales. Chirrión, pues y cuáles. ¿Y tú todavía dices cuáles? ¿Cómo lo ven? Lo que pasa es que no hay mucha salida ahí en Barranca del Muerto, deberían de darle preferencia, hay mucha salida porque está el semáforo. Pero pues ¿cómo te metes en los carriles centrales y luego arriesgas al pasaje? ¿Por qué lo arriesgo? Porque lo bajas ahí en los carriles centrales. Todo fue con cuidado, todo. ¿Pidió permiso? ¿Pidió permiso? No. ¿Pidió permiso? No. No. No, es cierto. No pedí permiso. ¿Cómo lo ven? ¿Tiene el ajuste en los carriles centrales? Él sí, pero arriesgando al pasaje. No, pues sí está muy mal porque luego hay gente que tiene que caminar mucho porque no le queda la parada. Entonces tiene que caminar, ya hizo que perdiera más tiempo. Además que es un riesgo pasar sobre carriles, ¿no? Porque el otro conductor no se espera que salga de carriles centrales un peatón. Oye, dice que no venían los carriles centrales. No, sí, antes de Barranca, sí. ¿Y cómo ven que estas acciones muchas veces son solapadas por algunos pasajeros? Ellos vieron que había mucho tráfico ahí en Barranca. Entonces llevamos prisa a todos. Y como dice que los semáforos de ahí de Barranca es un desastre, pues viene manejando bien por dentro, no hay problema. Y bajando y descendiendo un pasaje. ¿Cómo ven que no hay problema sobre algo que no se puede hacer? ¿Aquí se quejó cuando se metió a los carriles centrales? Nadie, al contrario. Nos beneficia porque andamos trabajando. ¿Cómo lo ven? Y ante esta situación la autoridad nunca se aparece. Pues bueno, ya vieron ustedes. De veras que es increíble esto que sucede en nuestra ciudad. Pues se pone en riesgo no solo al conductor del camión, sino a los pasajeros. Por lo que exhortamos a las autoridades a tomar cartas en el asunto. Soy el inspector. Nos vemos la próxima vez. ¿Sabe cuál es el problema, inspector? Cuando Vicky le preguntó, oye, que venían los carriles centrales. ¿Cuáles centrales? El problema es que no saben qué son los carriles centrales. Pues hay que explicarles. Exacto. No sé lo que van en el centro, ¿no? Al lado de los laterales. Y además hay discos ahí donde dicen que no se puede. Y de veras, ¿sabes qué? Y esto de verdad ya está sucediendo muy, muy a menudo, ¿eh? Y bueno, hay que exhortar a la autoridad, pues, a infraccionar a, vaya por la seguridad de los pasajeros más que nada, ¿no? Tiene usted todo el arraso. ¿Qué vale mi chandita? ¿Qué pasó, mi querido inspector? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El cacharro. No se pase yo acá. Órale, espérese. No sea grosero, cacharro. ¿Cómo grosero? Pues así me llevo con este maledad. Ay, déjame, calma. Mi querido inspector, los miramos en la colonia. Muchas gracias. Porque usted ha, este, pues ha como, ha hecho que las cosas sean mejor. Muchas gracias. Es usted un paladín. Muchas gracias. ¿Y sabe qué? Como es un paladín, ¿eh? Yo le voy a diseñar a usted una armadura para que combata todas las injusticias y cosas. ¿Me deja tomarle medida? Claro que sí, ¿cómo no? Véjase de acá. A ver, ¿cuántas veces?